Buenas nalgas, si queréis poner mi código es MiguelTrisRear y os lo agradecería muchísimo. Bueno, en este vídeo os voy a explicar el desafío de visita a Cala Coral, cabaña conglomerada y zona de impacto sin nadar en una sola partida en Fortnite. Bueno, como veis, la primera aplicación donde vamos es al avión este estrellado, que es zona de impacto, y yo recomendaría hacer este desafío en refriado por equipos, ya que es mucho más sencillo, solo tenemos que construir rampas e ir en paracaídas, o en a la delta, y no tenemos que tocar el agua, no sé si con lancha nos contaría o no, pero yo no lo he probado, yo lo he hecho con paracaídas y yo lo recomendaría hacer así para no jugarnosla, ya que es un desafío que nos puede costar unos 3-4 minutos, y bueno, si no queréis perder el tiempo, pues lo hacéis en paracaídas y ya está. Si alguien lo dice en los comentarios, pues lo fijaré y lo dejaré ahí, ¿de acuerdo? Bueno, la segunda ubicación es Cala Coral, y bueno, no tiene más, vamos a esta isla pequeña que vemos en pantalla, y ya estaría. Por último, la tercera ubicación es la cabaña conglomerada. Bueno, esta ubicación está bastante más lejos que las anteriores, pero bueno, construimos una rampa, si me habéis visto antes destruyendo árboles y el avión, que nos da bastante material, pues lo podemos tener, ya que en refriado por equipos nos dan bastante material, solo por romper pocas cosas, y construimos una rampa muy alta, y vamos directamente hacia esta ubicación. Yo me encuentro una llama, así que la aprovecho y cojo todo el material para poder subir más rápido. Cuando lleguemos aquí en una misma partida, nos contarían las 3 ubicaciones, y ya tendríamos este desafío. Si os han servido las ubicaciones, me gustaría que me dices un buen like, y os lo agradecería muchísimo. Si queréis poner mi código, ya sabéis, es MiguelTrisReal, nos vemos, y hasta adiós.